Quienes siguen a Container por la pantalla de TNF Córdoba saben que nosotros hablamos mucho de comercio exterior, de los productos argentinos, de los productos como llegan a los mercados externos y también como llegan al mercado nacional con sus novedades. Por eso estamos en contacto con Gustavo Perocio, director general de Moet Genesí Argentina, fabricante de una marca que está muy allegada a la preferencia de los argentinos y de los cordobeses, porque la relación de los cordobeses con esta marca ya tiene su tiempo, ¿no? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? La primera cosa, van a llevar uno de los productos a Francia, el país de las burbujas. ¿Cómo es eso? Contame un poquito. Nosotros en 2019 presentamos un espumoso en Argentina, Shantona Pelli, de hecho lo presentamos en Córdoba ese mismo año, porque tal como decías, en Córdoba para nosotros es una plaza muy importante y ese producto funcionó muy bien en Argentina, pero también creemos que va a funcionar muy bien en otros países del mundo y es por eso que ya lo estamos exportando a Estados Unidos y a Europa. Y como decías vos, para nosotros el hito más importante es que este año ya comenzamos a vender burbujas argentinas en Francia, donde todo comenzó. ¿El tipo de cambio en la Argentina? ¿Los ayuda? ¿Los complica? ¿Está bien? ¿Cómo es la evaluación? Hoy por hoy el tipo de cambio para las exportaciones ayuda, si bien los costos en Argentina en los últimos años han aumentado mucho. La ventaja que tenemos nosotros es que fabricamos un producto con costos argentinos que después se vende en moneda, moneda dólar, sea moneda dura, sea dólares, sea euros, en distintos países del mundo, con lo cual mejoramos mucho el margen. Una botella de Shantone en Estados Unidos o en Europa cuesta bastante más cara que una botella de Shantone en Argentina. Bueno, y la segunda gran novedad es la innovación que han hecho en el producto, ¿no? Con una nueva imagen que a mi gusto me da la sensación de que coloca la botella en una posición de más elegancia. Pero es mi percepción personal, ¿no? Hicimos un cambio después de 10 años teniendo la misma identidad visual, que creemos que no, si bien era muy elegante, no nos representaban lo que tenía que ver con la innovación y la modernidad que tiene la marca y la compañía. Entonces estuvimos trabajando junto con la mesón y las otras seis bodegas alrededor del mundo para unificar los códigos de la marca y llegar al packaging que tenemos hoy, que creemos que, como decís vos, es un packaging elegante, pero a su vez hoy se muestra innovador y también se muestra moderno. Hay muchos códigos para descubrir dentro de la nueva identidad visual. Está nuestra forma distinta de ver las cosas y por eso es que hoy Shantone, en lugar de estar horizontal, está vertical. Tenemos la estrella de siete puntas que nos lleva a los seis orígenes, pero también nos muestra en la séptima punta el origen francés y el homenaje a Robert Shantone, un buen otro fundador que creó la compañía en Argentina en 1959, cuando tuvo la visión, siendo presidente de Muerte Shantone, que las burujas producidas en Francia no iban a alcanzar para abastecer todos los mercados que él mismo había creado y es por eso que salió de Francia buscando nuevos terruños para producir espumosos y el primer lugar en el que decidió hacerlo fue en Argentina, como te decía, en 1959 y es ahí donde Shantone comenzó. Luego de ahí vinieron otras bodegas, empezaron por Brasil, por Estados Unidos, Australia, China o India. Por eso decimos que somos seis países, cuatro continentes y siempre decimos que somos una mesón en donde el sol nunca se pone. ¿Se puede saber qué inversión demandó este cambio de imagen o no? Básicamente en Argentina lo que tuvimos que hacer es cambiar toda nuestra línea de etiquetado porque es un packaging muy complejo con, como bien sabés, una etiqueta con Shantone en vertical que entra adentro de la cápsula, con lo cual tuvimos que solamente en la compra de la nueva etiquetadora tuvimos que comprar un millón y medio de euros. La última pregunta que quería hacerte tiene que ver con tu preferencia a la hora de abrir una botella de espumoso. ¿Cuál es tu preferencia personal? Es una pregunta que siempre me hacen, pero tiene que ver con el momento de consumo. Si es en un aperitivo, antes de una comida, seguramente voy a abrir una botella de aperitivo. Si voy a comer con espumoso, seguramente lo voy a hacer con Shantone Extra Bruto, con Shantone Nature. Y si estoy en un momento más de relax, más cerca de una pileta de la playa, seguramente voy a ir por un Shantone Delice. O sea, no tengo un preferido, sí tengo varios preferidos para cada uno de los momentos. Gustavo Perocio, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl.